Se desarrolló el primer simposio internacional de fruticultura tropical en la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit. Imparte conferencia la Comisionada de Seguridad Nacional en el tema de derechos humanos, como parte de los trabajos de la Unidad Académica de Derecho. El programa TRAES-TAIWAN realiza diferentes actividades con la participación de estudiantes de distintas áreas universitarias. El Sindicato del Personal Académico de la WAN realiza entrega de estímulos y reconocimientos a docentes por años de servicio a la institución. Docentes investigadores asisten al IV Seminario Internacional de Turismo, Desarrollo y Sustentabilidad en la Habana, Cuba. Conoce al respecto la Unidad de Enlace de Transparencia y Acceso a la Información One. En la sección de Arte y Cultura, la Guitarra Popular. Y en entrevista, el Secretario General del Sindicato del Personal Académico, Carlos Muñoz Barragán, para hablarnos al respecto de actividades, trabajos y proyectos. Esto y mucho más, hoy en nuestro tiempo.